El programa para la democracia y los derechos humanos, País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Lejemos a Alcahuetes, que como abogado del diable y como juez de parte civil, condeno y me condeno a mí mismo de la población civil, por haber seguido alcahueteando a los empresarios, a los constructores, a los gobernantes y al Estado por el abandono por haber alcahueteado y creado un monstruo que hoy en día no sabemos cómo manejarlo. Se llama Francisco Feliciano, joven ganadero del Casanare y víctima de ese monstruo que alguna vez ayudó a engendrar y que lleva por nombre paramilitarismo. Su drama personal no es otro que el drama que hoy está viviendo el país. A Feliciano, los paras que alguna vez vio como solución, asesinaron a su familia. Colombia se paramilitarizó, titula El Tiempo. El espectador dice que los paras se tragan el gasto público. Es decir, la criaturita que algunos sectores del país vieron con buenos ojos y hoy aún auspician, estrangula al país y los amenaza. Y ahora asombrados dicen, señores, se nos salió la criatura de las manos. Señores, se paramilitarizó el país. Ese es el tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Se acabaron las guerrillas liberales, se formaron las comunistas. Llegaron las comunistas del 81, llegaron a mi región. En esa región se reunieron 17 ganaderos. En esa región vinieron y pidieron apoyo al gobierno nacional, principalmente a la brigada de Yopal. Y el general desde ese entonces les dijo que lo único que pudiera hacer era venderles armas. Que era un batallón creado para proteger hidrocarburos y para el servicio de ellos. Que lo único que pudiera hacer era defenderse. Que él le vendía más bien escopetas y pistolas si querían. Desde ese entonces, en respuesta a un abandono del Estado, salió un ideal de lucha en contra de la guerrilla. Que es otro fenómeno tan peor o tan igual como el paramilitarismo. Estamos hablando de las autodefensas. Creado esto, a los dueños no hay guerrilla. Entregan el grupo de autodefensas, los ganaderos a Héctor Buitrago. Posteriormente, a Héctor Buitrago cae preso. Sube su hijo, Héctor Germán Buitrago, a Martín Llanos. Y en lo que se ha generado hasta hoy, que es la empresa del sicariato y delictiva del narcotráfico que tiene él. Con el único ánimo de apoyar y aterrorizar la población civil, con lucro propio. Decirla, tratando de resumir y usted me corrige. La sociedad civil arma ese paramilitarismo que desemboca en Martín Llanos, que desemboca... En el problema de los casanareños hoy en día. Eso mismo sucedió en otras regiones del país, especialmente en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio. Allí, en la década de los 80, se crearon escuelas de entrenamiento de los primeros grupos paramilitares. Este hombre, Vladimir, un confeso paramilitar de Puerto Boyacá en su indagatoria, señaló al general Faruk Yanine Díaz como el oficial que trajo a los mercenarios israelíes para entrenar a los paras en el Magdalena Medio. Estas son las imágenes que se conocen de los entrenamientos. Por estas escuelas de entrenamiento pasaron los hermanos Castaño Gil, Carlos y Fidel, que copiaron muy bien el modelo que años más tarde exportaron al resto del país. Los grupos paramilitares en el Magdalena Medio son auspiciados por una alianza entre ganaderos, políticos y militares, con el fin de sacar a la guerrilla que tenía azotada a la región. Pero el invento les sirvió para otros fines, como sacar a campesinos de sus tierras y acabar con la oposición política y con todo aquel que no fuera amigo de su proyecto. Una cosa fue lo que sucedió en los años 80 con el surgimiento de grupos de autodefensa en el Magdalena Medio alrededor de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, en algunos casos muy ligados a la Brigada 14 del Magdalena Medio. Esos grupos de autodefensa después siguieron una dinámica propia y se vincularon a los grupos de sicarios de Rodríguez Gacha y en algunos casos también a grupos de sicarios y de seguridad que tenía Pablo Escobar en la región. Pero digamos que esa maquinaria o ese modelo de los 80 fue la semilla para que se expandiera el proyecto paramilitar en el país. Lo pregunto porque hoy se habla de la paramilitarización de Colombia, pero no pudiéramos decir que esa paramilitarización de Colombia empieza en los 80. Los primeros gérmenes de esa propuesta, de ese modelo de contrainsurgencia muy ligado al narcotráfico desde sus orígenes fue la zona de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, indudablemente. Ahí fueron a estudiar o aprender técnicas de contrainsurgencia los hermanos Castaño, otros grupos que después se desarrollaron en otras regiones del país. Ahí llegaron los asesores de seguridad contratados por sectores de estas autodefensas como Jair Klein y otro tipo de asesores británicos, creo que también llegaron ahí. Precisamente en octubre de 1987 se conoce la desaparición de 18 comerciantes. Vladimir confesó que fueron sus hombres los autores de la desaparición por orden del general Yarine. Para ese año ya se contaban en cientos los militantes de la Unión Patriótica asesinados y a la Alianza Paramilitar se le sumaba un nuevo socio, el narcotráfico en cabeza de Gacha y Escobar. Pardo Leal lo denunció en agosto de 1987. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfilos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. En octubre de ese mismo año es asesinado Pardo Leal por un comando paramilitar. Los hombres de Vladimir reaparecen para atacar al Estado. En enero de 1989, en La Rochela, acabaron con una comisión judicial que se disponía a investigar las desapariciones en la zona. Según Vladimir, el exgeneral Yanine dijo que fue la mejor vuelta que pudieron hacer. El 11 de noviembre del 89 reaparecen los hombres de Vladimir. Cometen la masacre de Segovia, Antioquia. Allí son asesinadas 70 personas, entre mujeres, ancianos, hombres y niños. Vladimir señaló a algunos oficiales del ejército en Segovia, junto a políticos de fraguar la masacre. La masacre de Segovia se perpetuó en represalia por la victoria de la Unión Patrótica en ese municipio. Y, finalmente, estos señores prácticamente exterminaron las posibilidades de ampliar el espectro político colombiano en muchas regiones del país, porque eliminaron no solamente a la Unión Patriótica, sino eliminaron a otros movimientos, eliminaron inclusive sectores del nuevo liberalismo totalmente, empezaron a atacar a las organizaciones de derechos humanos, a los activistas de derechos humanos, a los activistas sindicales, barriales. O sea, que fue un proceso de exterminio de toda una, pudiéramos decir, dos, tres generaciones de dirigencia político-popular. Se puede decir, Mauricio, que son ejércitos que han procurado mantener un status quo, que han procurado, por ejemplo, que no se reparta la tierra, que no hayan los cambios que necesita Colombia, de verdad, para ser una Colombia mucho más incluyente. Uno puede decir que ahí también han operado estos grupos paramilitares y, digamos, que ha sido su fuerte, según lo que usted dice. Indudablemente. Yo creo que uno, para mí, el efecto más importante, en términos ya de mediano plazo, de el hecho de haber eliminado toda esta dirigencia política y dirigencia de movimientos sociales, es que se evitó, se abortó la conformación de una serie de agendas públicas, locales y regionales con muchos aspectos reformistas y de justicia social. No solamente era el tema de la reforma agraria, sino era cómo incidir en fortalecimiento de las arcas locales cobrando impuestos a las agroindustrias, cobrando impuestos a los ganaderos, cobrando impuestos a una serie de comerciantes locales, etc., para fortalecer las capacidades municipales locales. Y, indudablemente, eso solamente lo iban a hacer los nuevos movimientos políticos y los nuevos movimientos sociales que estaban surgiendo en ese contexto de negociaciones de paz. Jaramillo denunciaría nuevamente el fenómeno paramilitar. Empresarios, industriales, y nosotros no solo los hemos señalado a ellos, sino que es que han sido las mismas investigaciones del DAS, y los jueces de la República, quienes han llegado a la conclusión de que esos personajes están detrás de los grupos paramilitares y de los sicarios. Pero el 22 de marzo es asesinado por paramilitares en el puente aéreo de Bogotá. Giannini fue detenido el 13 de noviembre de 1996 por la desaparición de 18 comerciantes, pero absuelto en un fallo polémico por la criticada justicia penal militar. Cuando era procesado, el comandante del ejército de la época, Harold Bedoya, dijo. Ojalá todos los colombianos tuvieran muchos generales de las calidades del general Giannini. Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de los comerciantes. Encontraron responsabilidad de batallones y oficiales de la zona en el crimen. Quienes se encargan de impulsar este tipo de criaturas deben entender que finalmente cuando ellos cobran fuerza, se vuelven también enemigas de un Estado que las ha propiciado. Así el fenómeno paramilitar da sus primeros pasos desde el Magdalena Medio. Fidel y Carlos Castaño lo exportan a Urabá y desde allí señalan que el proyecto paramilitar debe ser nacional. Las autodefensas de Córdoba y Urabá se convierten entonces en las autodefensas unidas de Colombia. A sangre y fuego aparecen frentes paras a lo largo y ancho del país. 1995 fue su año de expansión. El ministro de Defensa de la época se le preguntó por el fenómeno y esto dijo. Ministro, se habla mucho del incremento de los grupos paramilitares en el país. ¿Qué información tiene el ministerio? No tengo información sobre ese particular. La respuesta del ministro de Defensa de hace nueve años es muy parecida a la del actual ministro de Defensa cuando el periódico El Tiempo le preguntó si Colombia se paramilitarizó. El ministro actual, Jorge Alberto Uribe, responde que no hay tal fenómeno. La masacre de Mapiripán en julio de 1998 es un ejemplo de cómo se exporta y se expande el fenómeno paramilitar, en este caso al departamento del Meta, contando con alianzas claras con sectores del ejército. Así lo denuncia el exgeneral Uzcategui involucrado en el caso. Los paras, paralelamente por la fuerza y con inversiones, comienzan a ganarse a la población, a crear una base social. El departamento de Córdoba es un buen laboratorio para ello. Hasta ahora esto lo están controlando las autodefensas. Pues aquellos son los que han puesto las reglas y cómo es esto. Y así todo está marchando en los manos. Bueno, por ejemplo, contémosle a los colombianos cuáles son las reglas, por ejemplo. Por ejemplo, la regla de aquí es que, como todos sabemos, no se puede robar. No se puede estar de chisme en chisme, porque la verdad es que eso es una cuestión tan desagradable. Pues en cuestión de los animales, pues cada quien podemos tener animales, cerdos, ganados, asnos, pero que hay que tenerlos en regla. O sea, porque si nosotros tenemos los animales y nos va a perjudicar vecinos, pues. Entonces, ese es un control que ellos han puesto, que yo tengo mis animales y es lo que tiene su cosecha y puede tener su animal también. Sí, hasta el momento todo está bien. Si ellos sí ponen sus reglas en que uno tiene que tener sus cosas bien al día, no cogersele nada a nadie, no pelear o maltratar al otro y así. Esas son las reglas que ellos nos impusieron a nosotros de que no teníamos por qué cogerle nada a nadie. Un campesino que tenga ideas políticas diferentes, que diga, bueno, yo no comparto con la autodefensa y tal, ¿qué pasa? Bueno, ya ahí sí no, porque eso es la verdad que aquí nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido de eso, o sea, nadie. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo, pues no dice nada. Por ejemplo, porque uno, la verdad es que uno, usted sabe que mejor que allá uno, callado, saca todo. En el mismo Santa Fe de Ralito funciona desde mucho antes que se convirtiera en zona de ubicación paramilitar esta clínica para atender a los combatientes de esa organización heridos en combate. Un año prestando de los servicios ya profesionales. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué piensan de eso? Bueno, no, eso porque de todas maneras se necesita. Uno, ellos lo necesitan, pues y uno también necesita de su trabajo. Y en la inspección de Caramelo funciona este centro médico que controla y provee en las autodefensas, según cuentan los pobladores. Su modelo de control social y político contó con la creación de Funpascor, Fundación para la Paz de Córdoba, que en los 80 entregó tierras a los campesinos de Tierra Alta, pero después se convirtió en el centro logístico de las autodefensas. Funpascor es la única ONG que está en lo que se llama la lista Clinton, que es la lista que el gobierno de Estados Unidos elabora para señalar empresas vinculadas con el terrorismo y con el narcotráfico. Fíjate que nunca el presidente Uribe habló de ella y es la única ONG colombiana que aparece vinculada al terrorismo. Pues Funpascor era básicamente la fachada contable del paramilitarismo de Córdoba. En síntesis, los paras fueron suplantando al Estado en diversas regiones, ganándose a la población a las buenas o a las malas. Nuestra política cuál es? Preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas que queden 495 buenas y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. ¡Que viva todos los que sentamos! Este control les sirvió para convertirse hoy en los señores de las tierras, es decir, en los dueños de las mejores tierras del país, proceso que se consigue por el desplazamiento de campesinos en sus zonas de influencia. Tras la guerra se oculta también una dinámica de control de territorios que en el futuro van a tener una valorización, control de territorios que tienen hoy un valor económico importante, control de territorios para establecer determinadas economías, proyectos muchas veces productivos de agroexportación muy fuertes, que a juicio de los que promueven estos proyectos se considera que el campesinado es un estorbo. En marzo del 2002 Mancuso públicamente señala que la presencia paramilitar en el Congreso superaba el 35% reflejando el control político que adquieren en el país y así cerrando una estrategia, control político, control social y control militar. Organismos de seguridad poseen evidencia de los vínculos paras con gobiernos locales o departamentales de la costa atlántica, Cazanare y Meta. Es una democracia en riesgo además. Yo aquí en este foro hablé de un fenómeno que estamos viendo crecer a una velocidad impresionante, que es la coacción armada a los votantes. En la mitad del país, en 12 departamentos, se está coaccionando por la fuerza de las armas a los votantes y después a los elegidos. Se está haciendo fraudes, se está imponiendo jurados, se está falseando totalmente un elemento central de la democracia que es el derecho a elegir y a ser elegido. Con esta suma de controles y poderes, el fenómeno paramilitar estrangula al Estado, así como acabaron con la familia de Francisco Feliciano. ¿Cómo que le cuente a los colombianos cómo es que pierde a su familia y qué responsabilidad le cabe a esa sociedad civil de alimentar ese monstruo, ese Frankenstein, que de pronto algunos opinan que es el paramilitarismo en algunas regiones del país? Bueno, los hechos concretos fueron que el 28 de febrero del año 2000, Martín Llanos citó a mi papá y a mi hermano a una reunión de la cual nunca regresaron. Posteriormente fueron a la finca El Tigre, de mi propiedad. Entraron disparando, mataron a una niña de 15 años, al administrador de la finca, debajo de la cama, enfrente de sus niñas y de su mujer. A cuatro escoltas de mi empresa, se la llevaron. La responsabilidad es de todos, de la sociedad civil, por no decir la verdad, por ocultar y darnos pena de un resultado, de un conflicto que nos legó el Estado, gracias a su abandono y a su falta de interés en una región abandonada, como es el Llano, desde hace más de 40 años. Otros sectores de la sociedad cuentan cómo han vivido esta paramilitarización del país. Ha sido una situación muy complicada, sobre todo para el sector de las mujeres. En las jóvenes es un impacto grandísimo en términos de que van a entrar o entran a las diferentes zonas como entes de control, que controlan hasta su forma de vestir de las jóvenes, hasta que no se pueden colocar una minifalda, no se pueden colocar un jean apretado, a una cantidad de limitaciones a las cuales las jóvenes y las mujeres estamos en el libre derecho de hacerlo. Pero otro también es cómo utilizan también las mujeres en términos de lo sexual, de las violaciones. Entonces, la paramilitarización del país en los territorios afrocolombianos se nota en la medida que han cambiado las estructuras de estos territorios y han generado expulsión de su población a todas las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Entonces, son situaciones que hace 20 años atrás no se veían, ni 10 años atrás. Y eso hace evidenciar que algo está sucediendo en los territorios afrocolombianos. Para terminar, caso de Bogotá. Hoy nos encontramos frente a una situación preocupante mientras el gobierno supuestamente hace unos intentos de diálogo con el paramilitarismo, uno no entiende cómo ese cese de hostilidades que supuestamente es sometido no se muestra en la práctica. Por lo menos en el caso de Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional, hoy muchos de sus dirigentes estudiantiles estamos amenazados por los grupos que hoy están haciendo acuerdos con el gobierno y no hemos tenido ninguna respuesta por ningún organismo de cuál es ese cese de hostilidades cuando se sigue manejando sobre la corte de la política, el autoritarismo y el guerrerismo como un principio fundamental, donde la juventud no tiene ninguna opción hoy de oponerse o de pensarse una universidad mucho más abierta, mucho más crítica sobre la sociedad y con la esperanza utópica que podamos construir una universidad que pueda parir hombres y mujeres libres y dignos. Debido a denuncias como esta, la Defensoría del Pueblo registra hoy más de 300 infracciones al derecho internacional humanitario por los paramilitares, a pesar de haberse comprometido en un cese del fuego. Denuncias y más denuncias que ponen en tela de juicio el proceso que se lleva con esa organización. La Defensoría del Pueblo, de alguna manera, también le ha solicitado a la OEA que utilice mecanismos que le permitan un examen rápido de las violaciones que se presentan a su conocimiento, que utilice sistemas de muestreo, como lo está haciendo la Defensoría del Pueblo, que permitan verificar efectivamente si ha habido o no desmovilización. La Defensoría, en un muestreo que hizo en 11 departamentos entre los meses de enero y agosto de este año, encontró 350 violaciones graves en 11 departamentos del país por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde va desde pillaje, secuestro, homicidios selectivos y demás. Esto demuestra que es necesario que estos grupos se conducten a un plan de negociación al que inicialmente se acogieron, porque estos hechos que se han podido comprobar en tantas zonas distintas del país demuestran una actividad creciente. Quizás es por ello y lo extendido del fenómeno que genera la ira presidencial. Los paramilitares se desmovilizan de inmediato o se les derrota militarmente. Pero ante tal ira y tal expansión del fenómeno que hoy coloca en peligro la gobernabilidad del país, lo mejor es, como dice Salud Hernández en su columna, que el presidente Uribe no permita reuniones con los gobernadores de listas únicas y que no deje que nadie con su representación respalde a personas que todos en su región, y usted, señor presidente, saben cómo llegaron al cargo que ocupan. Hemos visto a lo largo del programa que hace más de 10 años estas mismas denuncias que hemos escuchado hoy las hizo en su momento Bernardo Jaramillo, las hizo Pardo Leal, las hizo el nuevo liberalismo. Y hoy nos encontramos en que de pronto hoy estamos sorprendiéndonos porque se paramilitarizó el país. Yo creo que ahí lo que sucedió es que durante mucho tiempo se pensó que las AUC o fenómenos similares eran la solución para contener el fenómeno de la guerrilla y el descontento social. Y hoy nos dimos cuenta que el costo de creer que eso era lo que controlaba este tipo de fenómenos el costo es lo que está sucediendo hoy con las AUC y lo que se conoce como paramilitarización del país. Es decir, una serie de redes irregulares suplantando al Estado, cobrando impuestos de una manera irregular, imponiendo una ley de fuego y una ley armada en distintas regiones del país y en algunos casos también haciendo política armada. Entonces me parece que hay que reconocer que eso no se soluciona de esta manera sino fortaleciendo el Estado, pero tampoco cualquier Estado, fortaleciendo el Estado social de derecho y garantizando la libertad política, la libertad social y la capacidad para protestar y para manifestarse y que los que no están contentos o descontentos con una serie de situaciones puedan expresarlo. Gracias. 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 Gracias.